Entre lágrimas, Mario Valencia Tristán, hijo de la campeona mundial del patinaje Luz Meri Tristán, reveló el profundo dolor y la abrumadora impotencia que sintió al no poder salvar a su madre. En una conmovedora entrevista en el programa Mañanas Blue, en medio del duelo que embarga a Colombia, Mario compartió los desgarradores detalles de la relación de su madre con Andrés Gustavo Ricci. Quédate hasta el final y conoce todos los detalles. En mi cabeza, en muchas de las personas cercanas, sentimos culpa de cómo voy a evitar esta situación. En medio de un relato que refleja dolor, impotencia y la amarga lucha contra una realidad que nunca se esperó, emerge la voz de Mario Valencia Tristán, hijo de la reconocida campeona mundial del patinaje Luz Meri Tristán. La historia que Mario comparte es una tragedia que ha conmovido a Colombia y más allá de sus fronteras. Una historia que gira en torno a una relación marcada por señales ominosas y un final inimaginablemente trágico. Entre lágrimas y con palabras cargadas de pesar, Mario relata la dolorosa experiencia de presenciar como su madre, una figura de tenacidad y éxito, quedó atrapada en una relación abusiva. Y como la impotencia lo invadió al no poder salvarla de un destino trágico. Y para mí era arrasadora, para otra persona era determinante, si ella tenía un objetivo, ella lo cumplía. A través de su testimonio, el hijo de Luz Meri Tristán pinta un cuadro vívido de la relación entre su madre y Andrés Gustavo Ricci, el hombre que presuntamente acabó con la vida de la deportista. A pesar de que observaban indicios de malos tratos hacia su madre, Mario confesó que nunca anticiparon la tragedia que finalmente se llevó a Luz Meri Tristán. Lo hemos hablado con mis hermanos y con los allegados, es que este alcance nunca lo vimos venir, nadie esperaba eso, expresó Mario. Este alcance nunca lo vimos venir, nunca se nos imaginó. Reconoció que aunque detectaron señales de la enfermiza celopatía y el control ejercido por Ricci, nunca imaginaron que la situación podría llegar tan lejos. Uno ve las señales, uno ve la celopatía enfermiza que tenía y lo controlador. Él tenía otra cara de la que ella se enamoró, afirmó con tristeza. Uno ve las señales, uno ve la celopatía enfermiza que tenía, uno ve lo controlador. Y uno dice cómo ella se va a enamorar de un monstruo, porque él es un monstruo. Las palabras de Mario arrojan luz sobre los intentos de su madre por cambiar a Ricci, por encontrar un camino hacia la felicidad que, en última instancia, resultó inalcanzable. Mario también compartió cómo su madre buscaba desesperadamente cambiar a Ricci con la esperanza de que la relación pudiera funcionar. Después de criar a sus cinco hijos, Luz Meri Tristán anhelaba no pasar su vejez sola y se esforzaba por mantener la relación a pesar de las dificultades. Ella quería cambiarlo tratando de que su relación funcionara. Intentó darle manejo a algo que era imposible. Ellos terminaron dos veces, pero lamentablemente volvió con él, reveló Mario. En este testimonio desgarrador, la realidad y la fatalidad se entrelazan, dejando al descubierto no sólo el dolor de una pérdida irreparable, sino también el poder de la resiliencia en medio del sufrimiento. Sobre la conexión que Ricci estableció con los hijos de Tristán, Mario explicó que esto fue lo que cautivó a su madre. Él estaba pendiente de nosotros, nos escribía. Es muy triste todo esto, pero no quiero que sea recordada por ese episodio. No la pudimos salvar, lamentó con voz entrecortada. En mi cabeza y en muchas de las personas cercanas sentimos culpa de cómo poder evitar esta situación. La responsabilidad de Andrés Gustavo Ricci en la muerte de Luz Meri Tristán es casi palpable y Mario señaló que él era la única persona presente en la casa el día de su muerte. Él sabe lo que pasó porque fue la única persona que estuvo ahí, afirmó. Con lágrimas en los ojos, Mario Valencia Tristán honró el legado de su madre como una luchadora incansable en el mundo del patinaje. La verdad no sabía del gran impacto que ella generó en el deporte. Luchó incansablemente, por eso nosotros, sus cinco hijos, trataremos de mantener su nombre en alto, concluyó, dejando claro que la memoria de Luz Meri Tristán perdurará en su valiente legado. La historia de Luz Meri Tristán es un recordatorio sombrío de los extremos a los que puede llegar la manipulación y el abuso. Aunque el dolor de la pérdida es inmenso, el testimonio de Mario también nos inspira a buscar cambios en la forma en que enfrentamos este tipo de situaciones. A través de su voz, se revela la importancia de no quedarnos en silencio ante las señales de peligro y de alzar nuestras voces en solidaridad con aquellos que luchan por liberarse del ciclo de abuso. Después de conocer el testimonio de Mario, ¿tú qué piensas? ¿Qué es lo más impactante para ti? Déjanos saberlo en los comentarios. Recuerda darnos me gusta, compartir y seguirnos. Nos vemos pronto.